No se puede ir a elecciones sin condiciones, dijo Monseñor Carlos Avilés, vicario general del Arquidiócesis de Managua, quien hizo también un llamado a que no hayan descalificaciones entre candidatos. Me parece que adelantarse a hablar de un año electoral sin condiciones, me parece muy adelantado, porque si no hay condiciones para mí, no puede haber elecciones porque tu voto no va a ser respetado. Ya hemos tenido en otros años experiencias de fraude, entonces si no hay plenas condiciones yo dudaría de unas elecciones y cualquier intento de pensar ya en elecciones, elecciones a toda costa, aunque sea con mínimas condiciones, me parece muy arriesgado para exponerse a un fraude. Si no hay condiciones, no debería haberse, porque todo lo que sea hablar de elecciones, aun con mínimas condiciones, es avalar un fraude, un posible fraude y una continuidad del gobierno. La constitución de nuestra patria anteriormente decía que no hay reelección y que llegaba al poder, creo, no recuerdo bien, con más del 50% de los votos. Todo eso se ha ido cambiando. Monseñor Avilés pidió que el proceso sea pacífico y que prevalezca la libertad. Quiero decirles que la única solución pacífica que vemos ahorita es, la única solución es que son elecciones, ¿verdad? Pero no se trata de elecciones a ultranza, pues, con mínimas condiciones, o sea, como sea, pues, una elección, no, no, no. Tienen que haber unas condiciones, vigilancia internacional, cambios en el Consejo Supremo Electoral, que no se manipule ni siquiera la inscripción y la distribución de cédulas. En fin, un sinnúmero de acciones que demostrarían, pues, la autenticidad y la libertad de una elección. De otra manera, a mí no me gusta hablar de elecciones condicionadas y con planes de fraude y, pues, que no son libres y no van a expresar tu voto, pues, no van a expresar para nada tu voto. Entonces, yo miro en ese sentido, pues, como una trampa hablar de elecciones si no hay condiciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.